A mí me gusta la idea de que estemos conmemorando, celebrando los 10 años de Carta, déjenme decirlo con orgullo, en esta casa que es una casa de trabajadores, que el libro de los 10 años de Carta salga a la luz, en merced a la inestimable colaboración de una organización sindical integrada a la central de los trabajadores de la Argentina, y que este décimo aniversario coincida con otro aniversario, seguramente más importante que este. En el primero de mayo de 1968 fue publicado el programa de la CGT de los argentinos. Y lo traigo a colación no simplemente para recordar ese aniversario de esa gesta, sino por algo que han dicho los compañeros que hablaron antes y que a mí me interesa subrayar, enfatizar y remarcar. No es que van a ser importantes las luchas populares en este país porque tenemos un enemigo parado de pies y manos. Las luchas populares están ocurriendo en este país. La gran dificultad que tiene este gobierno para avanzar es porque existe la lucha popular. El gravuarismo de este gobierno no tiene que ver con una concepción teórica. Tiene que ver con que no puede avanzar en líneas rectas. Y tiene que hacerlo en zigzag. Y muchas veces contradecirse, autoimpugnarse, volver hacia atrás algunas decisiones, porque está obligado a partir de que existe la lucha popular. Y esa lucha popular se da en las calles. No es en otro lado. Se da en las calles. El 8 de marzo, para retomar lo que dijo Chana, las versiones más pesimistas y desde luego la más mentirosa, considero que hubo 400.000 mujeres en la calle y fue dicho por la nación. Y todos sabemos que ese número, como mínimo, fue duplicado en la realidad. que hubo más de 800.000 mujeres en la calle el 8 de marzo. Y fue un hecho absolutamente inédito, no para la Argentina, sino para el planeta todo. No hubo una sola manifestación a nivel mundial que pudiera parangonarse con la que ocurrió aquí el 8 de marzo pasado. Y es de hecho original, absolutamente revulsivo para el poder dominante. Fue gestado a partir de la experiencia, del grado de conciencia y de la capacidad de acumulación de las luchas de todo el pueblo argentino. Efectivamente no va a haber 2019, como algunos lo pregonan, si ese 2019 no se apoya en esa construcción de la resistencia en las calles. No es un descubrimiento nuestro ahora. En la temprana asamblea que hicimos en Parque Centenario, poquitos días después de la derrota electoral, dijimos que el único camino posible era el de la calle. No es que esté mal la tarea parlamentaria, desde luego que no está mal. Pero si esa tarea parlamentaria no se apoya en lo que ocurre en la calle, carece de todo sentido. De la misma manera que carece de todo sentido el acuerdo superestructural, si ese mismo no está condicionado, si no está mandatado, si no está pautado en términos de conciencia y de organización por lo que en la calle ocurre. Y esto es crucial para defender y definir una política de unidad. No se puede hablar de la unidad en abstracto. No hay una posibilidad real en la lucha política, en la Argentina y en cualquier otra parte del planeta, de hablar de la unidad en términos retóricos. La unidad no es un concepto retórico. La unidad es una construcción social concreta, históricamente determinada por las fuerzas que están en pugna en una sociedad concreta. Y aquí, en este país, hay fuerzas que están en pugna. Efectivamente, de todos los precios de la economía, el único que no ha podido ser liberado por este gobierno es el salario. Él es el salario. ¿Y saben por qué? Todos eso lo saben. La mía es una pregunta retórica. ¿Por qué existe la lucha de la clase trabajadora? ¿Por qué existen las organizaciones sindicales? Y podrían ir aún mucho más allá si buena parte de sus dirigentes pudiera ser echado o abandonado a las posiciones de traición, de entreguismo, de miedo, en algunos casos, que hacen que estén donde están. En aquel programa de hace 50 años atrás, escrito por Rodolfo Wolf, dice que esperemos que una ráfaga de decencia eche de sus sillones a estos burócratas. Pues que está por Rodolfo, eso todos lo sabemos. Bueno, no sé si va a haber una ráfaga de decencia en la Argentina, en los términos que Rodolfo lo concibió en 1968. Pero sí creo que hay una potente realidad que no podemos nosotros ignorar. La movilización de las mujeres el 8 de marzo, la del 2x1, la de la resistencia a la reforma previsional, la reforma laboral que no pueden implementar, la sesión especial que cayó el otro día en el Parlamento y que se tienen que comer ahora, el miércoles que viene, van a tener por delante y por detrás la movilización popular. Y esta es una cuestión de la cual nosotros no nos podemos apartar. El 25 de mayo, el 25 de mayo, ya empezamos a trabajar en eso, o un conjunto de organizaciones sociales, sindicales, grupos de trabajo, cooperativistas, pequeños y medianos empresarios, vamos a convocar a la Plaza del Mar. El 25 de mayo, con una única consigna, sabemos de qué se trata, la patria está en peligro. Y vamos a ir a la calle el 25 de mayo. Y el 23 de mayo, dos días antes, haciendo gala de una capacidad de movilización absolutamente inusitada, los docentes de este país van a hacer la marcha educativa, la marcha federal educativa, y van a ir a la capital federal. Y el miércoles que viene, cuando en la Cámara de Diputados se apruebe el proyecto de ley contra el califazo, que no es, por supuesto, el que nosotros imaginamos, es bueno decirlo, ¿eh? No es el que apoyamos desde el bloque del Frente para la Victoria, el que salió en el programa del primero de mayo, en la declaración del primero de mayo, de los trabajadores en Ferro, no es ese. Hubo que consensuar otro. Pero ese proyecto, todos los sabemos, va a ser vetado por Macri. Y frente al veto de Macri, hay que salir a la calle. Tenemos que salir a la calle. Ya que el otro día en Ferro, convocó a construir el paro nacional de los trabajadores y las trabajadoras. En un parco compartido, como Llano, en un parco compartido con los viejos dirigentes de la Comisión Nacional de los 25, en un parco compartido con las organizaciones sociales. En ese contexto, Yasky habló de convocar el paro nacional. Y no conforme con ello, dijo que nosotros, las mujeres y los hombres de la CTA, con gusto volveríamos a la CGT. Claro que sí. Pero a una CGT parida en la calle, a una CGT que se haga cargo de todas y cada una de las reivindicaciones de este pueblo. De todas y de cada una de las reivindicaciones de este pueblo. Y que levante bien alto un programa de unidad que ha estado en la lucha como aquel que se hizo hace 50 años atrás en la CGT de los argentinos. Entonces, a mí me parece crucial, compañeras, compañeros, que en el momento de conmemorar 10 años de existencia de este grupo de intelectuales, podamos recuperar algo de la experiencia histórica. Fíjense qué paradoja. Estamos reunidos en una casa de trabajadores cedida por los trabajadores para que nosotros nos reunamos. Los brindis de fin de año cuando tuvimos que salir de la Biblioteca Nacional se hicieron en casa de trabajadores. El libro de carta abierta va a ser editado, está en prensa ahora gracias a una organización de trabajadores. Entonces, compañeros, no es posible que la acción, el pensamiento intelectual no sea junto con la acción de todo el pueblo. Nosotros no podemos discutir de cualquier cosa, de lo que se nos cante el día que venimos a la asamblea de carta abierta carece de todo sentido, es una irresponsabilidad asombrosa, es un narcisismo atrope. No se puede tolerar eso en las condiciones actuales. Justo cuando hace cuatro días atrás los verdugos, los canserveros, los asesinos de Benito, junto con la policía, quemaron la casita de guardia de Chuyamén otra vez, dos días antes de que se hiciera el pencaje. no podemos hablar de cualquier cosa nosotros, no podemos escribir de lo que se nos cante. Es un absurdo pensar el papel de los intelectuales en este país haciéndose cuenta de que no existe la lucha popular o discutiendo en la unidad a propósito de la unidad por fuera de la unidad que se construye en el cárcel. Entonces, compañeras, compañeros, yo hago un llamado, realmente hago un llamado a diez años de la constitución de este espacio a que seamos capaces de integrarnos a la lucha popular. No digo con el cuerpo porque la edad promedio de este espacio nos impide estar en la primera línea de fuego. Desde luego que sí. Pero estar junto a las movilizaciones populares significa respirar, sostener el pulso de nuestro pensamiento con el pulso de la lucha popular en la calle. No hay otra posibilidad. Y si hay alguna historia posible en 2019 es recogiendo la larga historia de resistencia, de lucha, de triunfos, de fracasos, de mártires, de héroes de este pueblo. No hay otra posibilidad. ¡Vamos!